Creemos firmemente que la red de Endeavor y todas las metodologías que usa Endeavor para acompañar y escalar a emprendedores es muy potente. Netux es una health tech, somos una compañía que desarrolla tecnología para el sector salud, básicamente soluciones para clínicas, hospitales, aseguradoras y gobierno en general. Aplicamos a ScaleUp porque creíamos que era un buen momento para dar el siguiente paso como compañía de tecnología y creemos firmemente que la red de Endeavor y todas las metodologías que usa Endeavor para acompañar y escalar a emprendedores es muy potente, así que confiamos mucho en que este proceso nos llegue al siguiente nivel. Hemos venido aprendiendo en temas financieros, en temas de mercado, particularmente pues como crecer una compañía, uno de los elementos fundamentales, de los retos fundamentales que hemos afrontado ha sido el tema cultural, cómo crear una cultura que permita en la medida de lo posible mantenerse y cuando la compañía va creciendo. Mi mensaje para otros emprendedores es que en general con las redes de Endeavor y todo este tipo de programas en la medida de lo posible puedan aplicar porque realmente son muy valiosos y te llevan a otro nivel. ¡Gracias!